Yo creo que va a pasar como el resto del mundo, hoy se está estudiando en todas partes del mundo la posibilidad del uso, es un proceso de estudio, Chile lo empezó hace poco tiempo, Colombia va a empezar el año que viene, por lo menos a instalar la posibilidad de que sus lugares, como tenemos en Argentina dos o tres lugares, CONICET, puedan estudiar, en Chile no es el CONICET, no me salía la palabra, quería buscar la palabra exacta, empiece a estudiar el uso medicinal del aceite canábico, que va a llevar a un proceso y que si es apto para el humano se va a llevar adelante, como ha pasado con otras drogas, el proceso de los científicos para que se pueda utilizar, en ningún país hasta ahora se ha dicho que no a la posibilidad de estudiarlo, estamos en ese proceso de ver que es la mejor forma donde se puede desarrollar, pero que hay que escuchar el debate, que hay que escuchar a todas las voces, lo que no tiene que ser tampoco esto utilizado es como un lugar para desembarcar con otro uso del cannabis, entonces hay que diferenciar el aceite canábico que se pueda estudiar del otro uso del cannabis, del tetacarabinol que no tiene un uso medicinal.